Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Y la verdad es que me llamo Ay, 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 así es como digo yo Y abriendo las puertas y ya le voy a llegar a morar ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es un caminete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!